Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que esposa de Raúl Araiza pidió el divorcio por celos a Janet García. Desde que Raúl Araiza anunció que desde hace unos meses se había separado de su esposa Fernanda Rodríguez, las especulaciones sobre el motivo rondaron en torno a Janet García. En una entrevista reciente que la revista TV Notas hizo a un amigo de la pareja, se detalla que Araiza y García mantenían una relación amistosa que daba mucho de qué hablar en el programa Hoy. Raúl Araiza, de 54 años, informó que las razones para poner en pausa su matrimonio fueron personales. No obstante, el entrevistado señaló que la ruptura ocurrió por los celos que sintió Fernanda de la Chica del Clima. El amigo, que se mantuvo en el anonimato, señaló que las personas cercanas a la pareja sabían que el divorcio iba a ocurrir porque el conductor es muy ojo alegre. Aunque a principios del año se especuló su posible separación, Raúl y Fernanda prefirieron minimizar el escándalo y tratarlo como una pausa, aunque la realidad es muy distinta. Según la revista, la esposa de Araiza se volvió desconfiada e insegura desde que su marido le fue infiel con la actriz Elba Jiménez, con quien compartió escena en el tenorio cómico y que en 2015 salió a la luz que llevaba una relación extramarital con ella desde hace varios años. Ante sus sospechas, Fernanda se hizo de espías en el programa Hoy y logró conocer que entre Janet García y Raúl Araiza había mucho coqueteo. Incluso, ambos se metían a sus camerinos juntos. El colmo para Fernanda fue que su esposo propusiera a Janet García como la nueva protagonista en el tenorio cómico, dado que compartiría el escenario con su marido y sus personajes tenían escenas de besos. Fernanda llegó a reclamarle a Araiza a causa de sus celos, pero el conductor se indignaba y se hacía la víctima, según comentó el amigo de la pareja. Por ello, decidieron terminar su relación. El informante agregó que cuando Janet García terminó su relación con Douglas Martin, Araiza hizo varios méritos para conquistarla, pero siempre hubo cierto distanciamiento porque el conductor estaba casado, por lo que no descartan que después de su divorcio siga intentando ganar el corazón de la chica del clima. En redes sociales, varias veces los internautas criticaron a Araiza por los constantes piropos que lanzaba a Janet García, acusándolo de que no respetaba su matrimonio. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes del mundo del espectáculo.